Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Habría llamado el Espíritu Santo Chávez Ya se detecta el llabil Ya se detecta el problemas Ya nada es mojar Habría ya libertad al Espíritu Santo Habría ya libertad al Espíritu Santo Ya que el Espíritu Santo empiece a ministrarte Más 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 Más, 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 más Ahora, ahora Ahora, ahora Ahí está, se va a ascender, se va a ascender Te está liberando, te está liberando, te está liberando Te está liberando, te está liberando Más Oso, oso Oso, oso, oso Ahí está este fuego, este fuego que te libra, este fuego que te libra Más hermanas, más hermanas A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, el Espíritu Santo, salvo a visitar a Bambá A ver, el Espíritu Santo, cuya a Chávez A ver, el Espíritu Santo, cuya a Bambá Machista, chamá, 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 chamá Más, 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 más Este fuego que te llega Este fuego que te sana Ayúdame, mi Señor, yo te lo ruego Ayúdame para vencer esta final Porque sin ti no podré caminar Ayúdame, mi Señor, hasta el final Ayúdame, mi Señor, yo te lo ruego Ayúdame, mi Señor, yo te lo ruego Ayúdame, mi Señor, yo te lo ruego Mi Señor yo te lo ruego Ayúdame para vencer hasta el final Porque sin ti no podré yo caminar Ayúdame Oh mi Señor hasta el final El Espíritu Santo se va a descender en este lugar Ayúdame Ahí está, ahí está, ahí está Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor